El titular de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes en Zacatecas, Gonzalo del Real Ruelas, destacó que la corporación en temporada vacacional atiende aproximadamente 22 llamados diarios de personas que necesitan de sus servicios, de los que sobresalen asistencia en cuanto a refacciones, llantas y gasolina. Sí, tenemos dos campamentos trabajando, uno aquí en la caseta de Osiris y otro en el kilómetro 74 en el cruce de Torreón. Están trabajando, vamos a estar guardias desde el primero hasta el 6 de las 24 horas y luego del 10 al 13, la otra va trabajando 24 horas y en el transcurso de esos días tenemos movimiento normal de las 8 a las 6 de la tarde. El titular añadió que el número al que se pueden dirigir para pedir la atención correspondiente es el 074, además de que todo el servicio es gratuito, a menos que el ciudadano necesite gasolina o refacciones con las que ellos no cuentan. Con imágenes de Francisco Leandro Miguel Salinas, NTR Televisión.